¿Qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a bailar. Ok, no, pongámonos serios. Bueno familia, les habla su servidor Jesús Arrieta. En el día de hoy vamos a hablar de cómo aumentar glúteos paso a paso. Vamos a utilizar para esto, como siempre les traigo, tres pasos. Ok, el primer paso que vamos a utilizar es algo muy sencillo y muy fácil. Y es, vamos a utilizar una crema, ok, crema humectante, la que usted desee, la que usted quiere y va a frotar sus glúteos, ok. Va a comenzar a frotar sus glúteos, hacerse masaje en sus glúteos y este va a ser el primer paso, ok. Esto lo vas a hacer todas las noches, de lunes a viernes, ok, antes de dormir, ok. Esto ayudará con un poco el aumento de glúteos y al molde de los glúteos, ok. Vamos con el paso 2, ok. El paso 2 es, haz ejercicios por lo mínimo, por lo menos, 10 o 15 minutos al día. Esto ocasionará que el músculo rompa. Y el primer paso, le quise dar, que fue lo de los masajes antes de dormir, que debería ser el segundo, pero se los diré primero porque quiero impactarles con este. Entonces, vamos a complementarlo, ok. Hacen los ejercicios, ok. El paso 2 va a hacer los ejercicios en la mañana y el paso 1 lo van a hacer por la noche, ok. Porque vamos a empezar, la noche primero va a hacer el masaje, luego en la mañana siguiente hacen el ejercicio y otra vez en la noche hacen el masaje y otra vez el paso 2, el ejercicio y así sucesivamente de lunes a viernes, ok. Un punto clave, los ejercicios de glúteos se hacen 3 veces por semana, ok. Paso número 3, alimentarse bien. Recuerda que la alimentación es fundamental para el aumento de glúteos y para el aumento de la masa muscular. Si tu deseo es aumentar piernas, pues trabaja ejercicios de pierna, utiliza estos pasos y aliméntate bien. Si tu deseo es aumentar glúteos, tienes que tener los mismos pasos, ok. Familia, 3 pasos muy sencillos y económicos para aumentar glúteos. Nos vemos en un próximo, hablo su servidor Jesús Arrieta, no olvides seguirme en mis redes sociales que aquí aparecen en pantalla y nos vemos en un próximo. Bye, bye.